Chica. IK. Heito, 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 heito. Heito, 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 heito. Yo sí que tengo un par de vacas. Mira pa' tu lado, ¿qué? ¿Qué tal, amigos? Les saluda a Chica. Y un saludo bien especial para Mario, el Tiz de acá de Honduras. Esa es mi gente de Honduras. Los quiero un montón. Soy un varón, cabrón, saco la escuela, saco el cocodrilo y como cocuyuela. Y es que ese currillo tuyo no hace nada. Mario, tú sabes, muchas bendiciones para ti de parte Llega de Maltecarlo y no listas los diamantes pava. Mira que ese corillo tuyo no hace nada, que todo tu corillo no hace nada, un poco, yo sí que tengo un pal de vaca, mira pa' tu lado que.